Con Carlos Mota. ¿Cómo te va Adela? Me da gusto saludarte acá desde Cancún, Quintana Roo. Comentar que la empresa de relojes Luminox dio a conocer en voz de su CEO el señor Barry Cohen que en una alianza con la corporación espacial comercial Space Liner Expedition enviarán a un mexicano al espacio en el año 2013 mediante una promoción que la firma lanzará en exclusiva para México. La inversión que Luminox realizará para obsequiar este viaje al espacio es de más de un millón de dólares, así que seguramente veremos mucha mercadotecnia de Luminox en nuestro país a lo largo de los siguientes meses. Bueno, está el tema de 3M. 3M está haciendo una reestructura. Esta empresa estadounidense dijo ayer que reestructuró sus operaciones en cinco divisiones.